Lo dejé todo por tener solo a esa mujer tan bobo Me rompió el corazón y yo la dejé Y yo me enamoré Un perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios, esa mujer te rompió en partes Perdón mi corazón, todo fue mi error Un perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios, esa mujer te rompió en partes Perdón mi corazón, todo fue mi error Todas esas mentiras que te creí Como la que tú eras para mí Muchas cosas raras que yo vi en ti Pero estabas ciego así que seguí Cuando me decías que yo era tu honey Se notaba que querías mi money Yo bien loco, dice que ella estaba a mí Pero eso no era así Pero eso no era así Perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios, esa mujer te rompió en partes Perdón mi corazón, todo fue mi error Oye, perdón mi corazón, todo fue mi error Oye, perdona corazón, no vuelve a suceder Tendré mucho cuidado y más con esa mujer Te rompieron y dañaron tu inocencia Ahora ya no creo en nadie, solo creo en mi independencia Todo por tener solo a esa mujer Tampoco me rompió el corazón y yo la dejé Yo la dejé Yo me enamoré Perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios, esa mujer te rompió en partes Perdón mi corazón, todo fue mi error Perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios, esa mujer te rompió en partes Te rompió en partes Perdón mi corazón, todo fue mi error Perdón mi corazón, todo fue mi error Perdón mi corazón, todo fue mi error No lo quería hacer